La jurado y la participante protagonizaron nuevamente un fuerte cruce en la pista, y la cantante terminó llorando en el corte. Una vez más, Esmeralda Mitre revolucionó la pista del Cantando 2020, y volvió a protagonizar un fuerte cruce con Karina la princesita, quien aseguró estar cansada de su falta de respeto, motivo por el cual le bajó el puntaje y el puso un 1. Pero parece que las chicanas de la participante afectaron realmente a la cantante, dado que Ángel de Brito comentó al final del programa que la jurado estuvo llorando durante todo el corte. Me siento mal, pienso que hago fuerza para que me guste. No quiero que parezca que es personal, de verdad, comenzó Karina en su devolución. Para mí lo mejor hasta ahora fue la vez del duelo. Hubo abuso de la voz nasal, toda la canción. Ángel no lo veo cómodo, primero en el tono que empezó la canción. No lo noto cómodo, no sé a qué se debe, no culpo a nadie. No me gustó chicos, me pareció feo, continuó. En el medio, Esmeralda, tal como acostumbra cada vez que habla el jurado, interrumpió a la princesita una y otra vez y cuestionó sus palabras, e incluso la desafió a que adivinara cuál es su registro vocal me harta, me pone mal la falta de respeto, me cansa. Siempre tengo que andar dando explicaciones de mi puntaje. Iba a poner un 3, pero les pongo un 1, sentenció Karina, visiblemente afectada por la situación. Poné la nota que quieras. Vos me faltaste el respeto primero. La que está harta de la falta de respeto soy yo, a mí moralmente no me van a hundir, arremetió Mitre. Luego, llegó el turno de Oscar Media Villa, quien comenzó tranquilo con su devolución, pero también se terminó cansando de Esmeralda. Después de tanta charla me olvidé. Los escuché desde mi casa y hubo días que fueron dramáticos. Este me pareció que fluyó sin demasiadas exigencias. Te vi incluso más compenetrada, le dijo al principio. Pero la mediática le cuestionó que no le gustara la canción, motivo que sacó de las casillas al productor musical. No podés parar de hablar. Empecé con una devolución elegante y medio que subleva tu actitud. Y más tarde, en diálogo con Ángel de Brito, el nuevo jurado comentó, Te avasalla tanto que te come el valero, a mí no me divierte tanto. Casi al final del programa, el conductor volvió a preguntarle a Karina a la princesita cómo estaba, y luego de que ella hiciera el gesto de que se encontraba bien, el periodista reveló, estuvo todo el corte llorando. Estás genial en el jurado, todo el mundo lo dice. No te dejes molestar por pavadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!